1930, Achuapa. La bandera rojinegra flamea en los lomeríos. Nicaragua, país condenado a producir baratas sobremesas, bananas y café y azúcar, continúa arruinando la digestión de sus clientes. El jefe sandinista Miguel Ángel Ortés festeja el fin de año aniquilando una patrulla de marines en los barrosos barrancos de Achuapa. El mismo día, otra patrulla cae en la ceja de un despeñadero de las cercanías de Ocotal. En vano, los invasores intentan vencer por hambre, incendiando ranchos y sembradíos. Muchas familias se echan al monte, errantes y sin amparo, dejan a sus espaldas altas sumaredas y animales muertos a bayonetazos. Creen los campesinos que Augusto César Sandino sabe cómo atraer el arco iris. El arco iris viene hacia él y se achica mucho, mucho, para que él pueda recogerlo entre dos dedos.